Hola, 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 chicos, bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a comer gente Y vamos a ser enormes Muy bien, acabo de comer a una persona Y acá voy a por mi próxima víctima Uy, esta gente ya es enorme, muchas Pero me voy a comer a las personitas que me encuentre por aquí No, no aparecen Uy, esas pisadas no me dejan ver nada No aparecen, pero me voy a comer todas estas personitas chiquititas que me encuentre Porque son mías Ahora estamos en el puesto número 14, muchachos Lo que tenemos que hacer es tratar de comer más gente Oh, no perecerá, ya ganaron, ya ganaron Y no puede ser posible, pero miren lo grande que son Tenemos que tratar de llegar a ser tan grandes como ellos, muchachos Ese es nuestro objetivo Podemos volar Podemos volar hacia aquí y pisotear Vale, eso es que quiero hablar tanto todos, muchachos, porque no dejan de pisotear Pero bueno, nuestro objetivo va a ser comer más personas Y vamos a comenzar en 3, 2, 1, vámonos Estamos todos chiquititos nuevamente Ahora estamos en el puesto número 8 Nos comemos personas Vamos, 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 vamos No, que se trata de ser la sin número 1 Esta vez vamos a ser la sin número 1, no me sé Vamos, vamos, vamos No puede ser, me acabo de comer alguien Pero como es tan grande, tan guión No puede ser, tan guión, tan guión, tan guión, muy chasos Vamos, vamos No me atrapan a ir, no, no puede ser Pero una vez que me atrapan, no me pueden ni vellar Yo estoy se me comió, muy chasos, muy chasos, no puede ser posible Vamos a tratar de llevar un poco a la gente, muchachos, porque si no A ver, vamos por aquí No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos A ver Me lo como, me lo como, me he comido este muchacho Me he comido un muchacho, muchachos Y eso fue muy impresionante A ver, me puedo comer esto Perfecto, me he comido esta Estamos siendo muchísimo más grandes, muchos Somos al número 2, somos los puestos número 2 No puede ser, son muy expertos en crecer muy rápido Voy a poner bubu, así bubu Esa tío, muy tampa de su parte, así, mire, mire, mire Buu, no me gusta, eso fue, totalmente, una estafa Pero no se preocupen, mientras vamos a volver a comer Serio, algo total de lo grande Esta vez, si tuvimos la respuesta, no me darás Entonces, que podemos llegar a ser, más número 1 Así bien, no se preocupen, podemos hablar muchas cosas Pero todavía, no soy muy experta en este juego Bien, empezamos Ok, no me preocupen, no me agarran la primera que me cruza No, 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 no Ya, que ya me ganan, son muchísimo más y ángulos No aparece Vamos, me voy aquí Perfecto, me voy aquí Perfecto, vamos, giramos Vamos, ven para allí Vamos, pero no lo puedo, pero déjalo como fuerte Porque la comida está en día, aquí ya Vamos Me como esto, perfecto Vamos, estamos en el puesto número 5 Ahora me como esto, perfecto Vamos, me como esto, ¿dónde está mi comida? Vamos, me como esto, me como esto Me como esto Perfecto, vamos, pero aquí seguimos en el puesto número 5 Tengo que tratar de comerle a alguien Como a este muchacho Para poderle parecer muchísimo, muchísimo más Vamos Vamos Tengo este Ahora nos comemos a este Ahora nos comemos a este Perfecto, nos comemos a este Nada de donde más Hay gente muy, muy grande No importa Tenemos que tratar de sobrevivir Muy bien Vamos a provocar un proyecto Uy, no me parece Que no nos comemos mucho Porque esta gente ya está muy, muy grande Miren, el puesto número 1, el 2 y el 3 Son demasiado grandes A ver, vamos como esto, perfecto Vamos por aquí Nosotros seguimos caminando Vámonos Cuidado porque esta gente no se puede comer Vamos Perfecto Las hormiguitas son muy hormiguitas para mí Si puedo comerme Me dice, vamos a un número 8 Cuidado, voy a llegar Vamos Vamos, lo quiero agarrar, lo quiero agarrar, lo quiero agarrar, lo mío Porque no lo puedo agarrar, ese muchiquitito Me voy a dejar agarrar, lo muchachos Ah, bueno, agarrarme aquí Agarrarme aquí Agarrarme aquí No me dejan comer a nadie esta vez No sé por qué Ay, no, no puede ser posible Me quieren atapar Me quieren atapar, muchachos Pero creo que esta vez no me dejan comer a mis compañeras O sí, porque se me quieren atapar Pero creo que sí, porque se me quieren atapar, muchachos Me voy Me voy Y me como alguien en su playa Vámonos No lo sé, muchachos No entiendo mucho este juego Pero seguimos creciendo nosotros No, déjame un punch Me caí en comer, me caí en comer, muchachos Oye, bien Algo me ha salvado No me ha salvado la campana Que esa muchacha sea tan grave Pero bueno Vamos a darle una última oportunidad Y ahí le ponemos Buu Eso no, estoy poniendo bien Buu Buu Y esta vez Vamos a acabar aportándole uno Ya lo van a ver, muchachos Ya lo van a ver Vamos a hacer las ganaderas Comenzamos en Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Perfecto Empezamos Empezamos Ahora somos un poco más expertas Un poco más expertas Un poco más de mucho Perfecto Vamos Simplemente hay que ir avanzando Vamos Muy bien Vamos avanzando muy bien Agarramos Comemos Agarramos 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 Muy bien Agarramos 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 Quiero comer a éste, me como a éste, me como a éste Pero vamos muy muy grandes, aunque sigo uno más grande todavía Vámonos, vámonos, me voy de la vida, vámonos Así, a la infinita y más allá, muy allá Y este que es el más grande que no sé cómo yo pueda convertirse en el más grande, me está persiguiendo Vamos a irnos por aquí Agarramos a una persona de peso Ese es el puesto número 3, no puedo dejar saltar en esto y no quiero saltar en esto Sigo comiendo, sigo comiendo Muy buenas, sigo, bienvenidos a un nuevo vídeo Y esta vez vamos a comer, gente Y vamos a ser enormes Muy bien, acabo de comer a una persona Y acá voy a por mi próxima víctima Uy, esta gente ya es enorme, muchas Pero me voy a comer a las personitas que me encuentre por aquí No, no puede ser Uy, esas pisadas no me dejan ver nada No puede ser, pero me voy a comer Todas estas personitas chiquititas que me encuentre porque son mías Ahora estamos en el puesto número 14, muchachos Lo que tenemos que hacer es tratar de comer más gente Oh, no perecerá, ya ha ganado 5 Ya nos ganaron y no puede ser posible Pero miren lo grande que son Tenemos que tratar de llegar a ser tan grande como ellos, muchachos Ese es nuestro objetivo Podemos hablar Y pisotear Bueno, eso es que quiero hablar tanto todos los muchachos porque no dejan de pisotear Pero bueno, nuestro objetivo va a ser comer más personas Y vamos a comenzar 3, 2, 1 Vámonos Estamos todos chiquititas nuevamente Ahora estamos en el puesto número 8 Me comemos personas Vamos a salir aquí Vamos, 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 vamos No, que se tratar de ser la sin número 1 Esta vez vamos a ser la sin número 1 Vamos a salir aquí ¡Ey! ¡Ey! ¡No puede ser! Me acaba de comer alguien Pero ¿cómo es tan grande? ¡Tan bien aquí! ¡No puede ser! ¡Tan bien, están bien aquí, muchachos! ¿Está bien? ¡Vamos! ¿No me atrejo ahí? ¡No! ¡No puede ser! Perdón, no me voy a tener ni bellar Yo te se me comí mucho Eso no puede ser posible A ver, vamos a tratar de activar un poco de gente, muchachos Porque si no A ver, vamos a salir aquí vamos 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 Están siendo todos mis compañeros muy, muy grandes, muy curiosos A ver, vamos, no puede ser Me lo convoye de muy, no puede ser Así nunca voy a poder hacer nada Bien, ya ha ganado ayer, no puede ser Son muy expertos en que se ven muy rápido Voy a poner buuuu, buuuu, así buuuu, buuuu Estas tío, muy tampa de su parte, así, bien, bien Buuuu, no me gusta, eso fue, patamanta, una estafa Pero no se preocupe, mientras vamos a volver a comenzar Y algo total de lo grande, esta vez escribimos una respuesta, no me darás Entonces es que podemos llegar a hacer más número uno Así bien, no se preocupe, podemos agarrar muchas cosas, pero todavía No soy muy experta en este juego Bien, empecemos Bien, empecemos Ok, pero ¿por qué no me agarran la primera? No, 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 no Ya, que ya me ganan Son muchísimos más, ya, Dios Me aparece Vamos, me empiezo aquí Perfecto, me empiezo aquí Perfecto Vamos, giramos Vamos, ven para allí Vamos, pero no lo puedo tapar ¡Pero deja la almofrata! ¿Por qué la comida están ya, pina? Vamos Me como esto Perfecto Vamos, estamos en la respuesta número 5 Ahora me como esto Perfecto Vamos, me como esto ¿Dónde están comidas? Vamos, me como esto, me como esto Me como esto Perfecto, vamos para aquí, seguimos en la respuesta número 5 Tengo que tratar de comerme a alguien Como a este muchacho Para poder beneficiar muchísimo, muchísimo más Vamos Tengo este Ahora nos comemos a este Ahora nos comemos a este Perfecto Nos comemos a este Ahora nos comemos a este Hay gente muy, muy grande No importa Tenemos que tratar de sobrevivir Muy bien Vamos por el camino del proyecto Uy, no me parece Que no nos comemos mucho Porque esta gente ya está muy, muy grande Miren, el puesto número 1, el 2 y el 3 Son demasiado grandes Perfecto Vamos por esto Perfecto Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos Perfecto Las almiguitas son muy almiguitas para mí Si puedo comerme Me hace el puesto número 8 Voy a olvidar Vamos, vamos Lo quiero agarrar, lo quiero agarrar el mío ¿Por qué no lo puedo agarrar si es muy chiquitito? Me voy a dejar agarrarlo muchachos Ah, bueno, agarrarme aquí Agarrarme aquí Agarrarme aquí Agarrarme aquí Agarrarme aquí Agarrarme aquí No me dejan comer a nadie esta vez No sé por qué Vale, hace el año No puede ser posible me quieren agarrar No puede ser posible Me quieren agarrar, me quieren agarrar Pero esta vez no me dejan agarrar a mis compañeras o sí porte socios No voy Y me acomodo bien en su playa Vámonos No lo decimos No entiendo mucho de este juego Pero seguimos creciendo nosotros Me quieren agarrar los ağr nota Me quieren agarrarme Me han salvado la campana Que esa muchacha sea tan grande Pero bueno Vamos a darle una última crítica Y ahí la ponemos ¡Diuuu! Esa no estaba poniendo a ver Vamos a hacer las ganadoras Comenzamos en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Empezamos Ahora somos un poco más expertas Un poco más expertas Un poco más de nuestro muchacho Perfecto Simplemente hay que ir avanzando Vamos, muy bien Agarramos, comemos, agarramos, comemos Agarramos, comemos Agarramos, comemos Muy bien, muy bien Agarramos, comemos, agarramos, comemos Vámonos, muchachos Vámonos, ese señor Porque yo me lo podía comer a él Y no al revés Vámonos, no Ahora él me ha podido comer a mí Porque eso es el puesto No me dio aún Muchísimo cuidado Me confundo detención, muchachos Y esas no son las cosas que yo hacen Me como este, me como este Me como este No, me acaban de comer, muchachos Me acaban de comer No parece posible Pues te coman, sí Vámonos Que lo coman a este Me como a este Me como a este Estas son muy, muy grandes Han crecido uno más grande todavía Vámonos Vámonos Me voy De la vida Vámonos Me fui Al infinito Y más allá Muchachos Y ese que es el más grande Que no sé cómo yo Para convertirse en el más grande Me está persiguiendo Vamos a irnos por aquí Agarramos a una persona de peso El supuesto número 3 No puedo dejar De salte en esto No quiero salte en esto Sigo comiendo Sigo comiendo Muy bien Sigo comiendo Y esta vez Vamos a comer Gente Y vamos a ser enormes Muy bien Acabo de comer A una persona Y acá Voy a A por mi próxima Víctima Uy Esta gente Ya es Enorme Muchacha Víctima